La bella Afrodita Tan femenina como Atenea y sin embargo tan distinta de ella, era su hermanastra, Afrodita la diosa de la belleza y el amor, la Venus de los romanos. También su nacimiento fue de lo más extraño. Un día apareció flotando a orillas del Mediterráneo una concha gigante. Cuando las olas la empujaron contra unas rocas cercanas a la isla de Chipre, la concha se abrió y surgió de ella una mujer desnuda de una belleza impresionante, era Afrodita. Afrodita fue llevada suavemente a tierra por el viento. Cuando sus pies acariciaron la playa, la contemplaron boquiabiertas las olas, las risas, los juegos y las gracias, que después de vestirla la trasladaron al Olimpo. Donde sin duda merecía estar. Como era de esperar, la diosa nacida en las olas no pasó inadvertida. Su deslumbrante hermosura traía en jaque a los dioses, que pedían insistentemente su mano al jefe supremo. Al final Zeus decidió entregarle en casamiento a su hijo Hefesto, el dios del fuego y los metales, que no era precisamente agraciado. Feo, cojo y serio, el hermosa, seductora y casquibana, ella no parecía que aquella unión fuera a acabar demasiado bien, como efectivamente sucedió. Afrodita, la primera mujer fatal, no quedó muy satisfecho que se diga con aquel matrimonio, y muy pronto empezó a engañar a su marido con otros dioses más atractivos, sobre todo con Ares y Adonis, pero también con Hermes, Poseidón y Dionisos, que se sepa. Incluso con el humano Anquises. Vamos, que la diosa del amor dio mucho que hablar en el Olimpo y fuera de él. Habría sido portada de todas las revistas del corazón, si hubiesen existido entonces. Fruto de esas uniones nacieron Eros, Phobos, Eneas, Príapo, Armonía, Hermafrodito y otros personajes menos famosos. Lo cierto era que por culpa de los devaneos de Afrodita, las cosas se estaban poniendo serias en el Olimpo. Había tensiones, celos, peleas y pasiones desatadas, por lo que la bella optó por desaparecer una temporada hasta que los ánimos se calmaron un poco y se marchó de vacaciones a la isla de Paphos. Afrodita era simpática, pero como enemiga no tenía precio. Sirva de ejemplo el castigo que impuso en cierta ocasión a las mujeres de Lemos, porque no quisieron honrarla como diosa. Las maldijo e hizo que desprendieran un olor tan insoportable que sus maridos, aunque eran buena gente, las abandonaron. Afrodita fue una de las diosas más veneradas de tiempos antiguos. A veces se las relacionan también como la maternidad y la fecundidad. ¿Dónde está? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!